La actriz Regina Blandón lamentó que la revista TV Notas haya empleado la palabra bisexual a manera de ofensa contra su pareja, Roberto Flores, al que llamaron, rarito, se nos hace terrible que en pleno 2018, usen la palabra bisexual como ofensa, está muy mal, nosotros somos los más apoyadores de la comunidad LGBT. Dijo la actriz en un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que apareció, acompañada de Flores, Blandón aludió a la más reciente edición de TV Notas, en cuya portada se asegura que su marido, Roberto Flores, le salió bisexual, razón por la que se estarían divorciando, asimismo, la revista lanzó en Twitter un enlace a la nota, el cual acompañó con el mensaje, le salió, rarito, El matrimonio de Regina Blandón se terminó porque su marido le tiraba a los dos bandos.